Música Bueno, nos encontramos con el profesor de danzas Francis Benítez quien es precisamente integrante de la Asociación Cultural Sentimientos Cupano nos trae novedades precisamente con referencia a revalorar lo nuestro, comenta Sí, muy buenas tardes a todos, tus televidentes, Johncito, amigos periodistas Mire, nosotros como Asociación Cultural, pues como lo hemos dicho muchas veces nosotros ya somos representantes como punto de cultura del ministerio a quien pertenecemos y podemos trabajar conjuntamente con las instituciones ediles en este caso con las municipalidades estoy lanzando proyectos culturales en todas las municipalidades para ir a los distritos a hacer un sano esparcimiento totalmente gratuito para la población vamos a tener actividades de baile, actividades de danza y sobre todo shows artísticos, en este caso viernes y sábados culturales vamos a reactivar Sentimientos Cupano, lo que son los viernes y sábados culturales para que la gente pueda apreciar, divertirse y sobre todo compartir en familia los viernes y los sábados estamos empezando desde Paiján el 12 de noviembre Dios quiera que nos puedan aprobar los proyectos y terminamos el 18 de diciembre, viernes y sábado terminamos en Chiclín, con Chiclín con respecto al acercamiento a las entidades públicas ¿ha habido de repente una conversación para que sea positiva la respuesta? Ah claro, mira, estamos coordinando con los gerentes, con los representantes de cultura ya que justo estamos ahorita empalmando también una reunión con la DDC de Trujillo que pronto también va a ser la invitación de una reunión macro regional desde Piura hasta Ancash para poder invitar a todos los alcaldes y puedan estar reunidos para poder presentar a los puntos de cultura y sobre todo poder trabajar conjuntamente con ellos yo estoy que me presento como representante de la cultura estamos coordinando y haciendo las coordinaciones necesarias gracias a Dios, como ahora mira, por ejemplo ahorita que estamos en este concurso también me han invitado para ser jurado por eso es que mi presencia y poder contribuir y apoyar en la cultura todo el tiempo, amigo John Ahora, con respecto al tema beneficio-costo ¿se están evaluando presupuestos aproximados para poder invertir en la cultura? porque es claro que muchas autoridades no han apostado por el turismo, por la cultura Sí, estamos viendo los presupuestos que sean mínimos ahora, gracias a Dios, con el estímulo económico que nosotros hemos ganado en un concurso tenemos las posibilidades de poder reducir costos y poder trabajar con las municipalidades, con las instituciones ediles en este caso por eso es que vamos a contribuir para la cultura, hermano o sea, todos ven gasto, gasto, pero en realidad ya hay costos que se están cubriendo no hay ningún problema en eso Gracias